Me recuerda cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, la ley 13-2005, se nos auguraron todo tipo de catástrofes. Iba a ser el fin de la familia, iba a ser por supuesto la destrucción de la institución matrimonial. Nos llegaron a decir que queríamos el matrimonio porque nos queríamos casar con nuestros gatos, enunciado que nos dejaba con una perplejidad insuperable. Una conspicua escritora llegó a escribir con malísima mala idea, con un desprecio hacia nuestra realidad, que las parejas homosexuales éramos como las alpargatas, que podríamos ser un par pero nunca una pareja. Cosas tan dolorosas, tan ofensivas y tan tremendas se oyeron entonces. No pasó nada, no ha habido menoscabo en la institución matrimonial, hemos ganado todos. Se ha enriquecido, lo mismo va a pasar con esta ley, como no ha pasado nada de los horrores que se dicen que van a pasar, que se yo, en los baños llenos de violadores, en las prisiones con un tóton revoluto, un espantoso, no ha pasado nada en estos países. Gracias. Gracias. Gracias.